Diputada Nacional, doctora Susana Naciar y electa Intendente. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Gastón. Buenas noches, Federico. Hola, Susana. ¿Cómo está? ¿Vio la foto? Recién me la mostraron ustedes. Llegando y me la están mostrando. Ya le pregunto de dónde viene, pero... ¿qué les pareció? Lo correspondiente en una democracia que un gobernador electo se reúna con un gobernador saliente y que comiencen las conversaciones consecuentes. Metamensaje. Qué jodido que soy. No, pero me gusta. ¿Verdad? El metamensaje. Es el mensaje no verbal. Veo a Uñal contento y yo rego mirando la cámara... No sé. Sí, no me damos a decir que no estaba contento. Estaba como con mirada de circunstancia, Orrego, ¿no? No, yo creo que estaba sorprendido. Esa foto de... Ah, me van a sacar ahora, más tarde. Ah, no me avisaron el disparo. Claro. Digo, esa percepción... O no me avisaron, te dan todas las fotos. ¿Qué foto puede ser? Bueno. ¿Son posibilidades? Riendo 6 días, caí. Bueno, perfecto. Es la foto, digo, en la foto. Esa es la foto de 3 días. Se conoció hace minutos, se acabó el encuentro. Ahora le preguntamos a la doctora. ¿No estaba en San Juan usted? No, no, no. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Fui invitada por el intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez, de la ciudad de Mendoza. Es el segundo encuentro que tenemos. Hubo un anterior encuentro en donde estuvimos hablando de su gestión. El BAC por la reelección ganó muy bien las PASO y ahora Mendoza elige a general de gobernador e intendente en septiembre. Y en este momento, con ocasión de la campaña nacional próxima, había invitado a Hernán Lacunza para hablar justamente de la economía, de los argentinos, de las economías regionales. Así que una charla con el sector económico mendocino, la que fui invitada y la verdad que es muy productiva. Segunda vez que tiene este encuentro usted con el actual intendente de la ciudad capital de Mendoza. ¿Usted quiere transformar la libertador en la Aristides? ¿Está tomando ese ejemplo que va tanto en Mendoza? La libertador debe ser la libertador. Y la verdad que se ve la situación que, si los mendecinos repiten los de las PASO y tiene, juntos por el cambio, todos los pronósticos de ser gobierno en Mendoza, con San Juan, con San Luis, que vino Claudio Pollo y Gastón Isas, recientemente también electo intendente, hemos quedado en armar una agenda de las ciudades capitales del Cuyo, de un Cuyo que tiene que fortalecerse, de un Cuyo que tiene que invitar a los argentinos a ser vividos, a que vengan no solamente turismo, que vengan a invertir y que podamos trabajar en conjunto. Bueno, a ver, no es menor esto, ¿eh? No es menor, digo, que San Luis, estamos hablando también, ¿no? San Luis. Ciudad capital de San Luis, ciudad capital de Mendoza, ciudad capital de San Juan. ¿Y que se pueda trabajar en conjunto, digo, emparentar ciertos atractivos para que se promocionen, inclusive en conjunto también? Absolutamente, que tanto quien pueda venir a San Juan, que tenga correlación con Mendoza, lo mismo con San Luis, que podamos ofrecer alternativas y que esas alternativas estén planificadas y que estén, por, en este caso, las tres intendencias, que podamos trabajar en conjunto, la verdad que nos llena de entusiasmo y de mucho trabajo. Sería, no tengo todo el Google rápido acá, pero desde la Vuelta a la Democracia sería la primera vez que coinciden, ¿sí? Con colores no peronistas las capitales de las provincias de Cuyo. Claro, es así. Es así, es así. Bueno, ¿y qué? ¿Es un poquito de frío? No, al contrario, da mucha expectativa, mucha expectativa de las cosas que podemos lograr, de que realmente hablar de estas ciudades capitales, que pueden ofrecer mucho más en lo turístico, en lo de inversión, en comercio, industria, que podamos trabajar con esa ciudad y con las provincias, la verdad que da mucha expectativa. ¿Estás confiada en las elecciones que vienen, en la de agosto? Sí, nadie se puede confiar. Toda elección requiere un trabajo, ese trabajo lo estamos realizando. Los sanjuaninos nos dieron una responsabilidad, primero el 14 de mayo, en mi persona, para poder asumir la intendencia el 10 de diciembre, luego el 2 de julio, con Marcelo Orrego y Fabián Martín, para la gobernación y desgobernación de la provincia. Y por supuesto, sabiendo que somos una provincia nación dependiente y sabiendo que lo que los sanjuaninos y los argentinos están reclamando es que termine este modelo populista agotador, que agotó a todos los argentinos y que juntos por el cambio tenga el desafío de tomar la presidencia de la nación, es pedirle nuevamente a los sanjuaninos, sabemos que es un año difícil, nuevamente vamos y decimos que tenemos que votar, pero votamos esta vez con esperanza de terminar con el populismo, que venga un gobierno de Juntos por el Cambio, sorteada las PASO, encolumnado después de quien resulte ganador el 14 de agosto, de ahí a octubre, pero que necesitamos una provincia que acompañe este modelo y este proyecto de Marcelo Orrego y por eso les pedimos a los sanjuaninos que necesitamos el acompañamiento en estas elecciones. Tomo tus palabras Susana, la idea o el anhelo de ustedes es que deje de ser nación dependiente San Juan, que los municipios dejen de ser nación o provincia dependiente. La verdad que es muy difícil frente a esta contextura que estamos viviendo macroeconómico en la Argentina, hoy dejar de estar dependiendo de la nación, pero necesitamos una correlación de un proyecto. Justamente en la charla hoy de la CUNSA hablaba de la economía, que se viene una economía que tiene que ser una economía de incentivo, una economía de basta de trabas, una economía donde haya un sinceramiento cambiario. Miren las medidas de masa, realmente estoy presentando un pedido de informe respecto de esas medidas. Inventamos de nuevo 3 dólares, dólar importación de bienes, dólar importación de servicios, dólar a la economía regional, no salimos del CEPO, entonces realmente hay que terminar con este suplicio para aquel que quiere invertir, para aquel que soporta a la economía, que es el sector privado, y para eso necesitamos gente con expertise, con experiencia, vemos en ese equipo la experiencia suficiente para hacer los cambios necesarios, que no deben ser con motosierras, sino con bisturí, con bisturí en cada uno de los... A ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me gustó, me gustó la comparativa, no con motosierras que vendría a ser el estruz Hugo, Ah, va, sí, salvo acá, sí, está mal de árbol, lo arrancamos, no. Esto no, esto sí, acá, acá y acá. Debe ser con precisión, estudiado, teniendo la experiencia, pero con bisturí dando justamente la respuesta que está esperando todo el sector, el que invierte, la pyme, el comerciante, el gran inversor. Hablamos justamente en este encuentro de la minería, la minería es una gran invención, la economía de la región andina, que como vicepresidente de la Comisión de Minería, cuando hemos estado con los sectores, ¿qué nos pidieron? Cumplan las reglas. No se falta tanta modificación de reglas en la ley de inversión en minera, cumplan con las leyes y sobre todo, que no hayan medidas que sean reversibles. Hoy te pongo un cepo, te saco el cepo, te pongo retención, te saco retención. Medidas sostenibles en el tiempo, que generen confianza y que generen buenas infecciones. Para que ustedes puedan lograr llegar a administrar el gobierno nacional y llevar adelante esas medidas, primero tienen que ganar en las provincias, el aporte tiene que ser significativo, de hecho. Yo recuerdo dos fotos, la del 14 de mayo y la del 2 de julio, en la gran pediría nacional, que son los canales que llegan de Buenos Aires y que tomaron nuestras imágenes, y aparecía en la del 14, principalmente Susana Naciar, que es conocida por ser diputada, pero claro, toma otra relevancia por haber ganado el distrito principal que tiene la provincia que iba a las urnas en ese domingo. Y el otro protagonista, obviamente, fue Marcelo Rego, ganando la elección, quien es también diputado. ¿Eso les da presión a ustedes? ¿Les mete presión? Digo, juntos por el cambio, ¿está esperando una performance determinada de ustedes? ¿Es una exigencia, lo toman así, o es una sobreexigencia que ustedes se ponen a sí mismos? No, es una responsabilidad, es un compromiso y es un convencimiento de que este proyecto que vamos a trabajar en la provincia tiene que tener su correlato en la nación frente a un proyecto con el cual consensuamos y estamos absolutamente convencidos que es el proyecto que puede poner definitivamente fin al populismo, como le digo de recién, fin a este relato que nos ha agotado a todos y en ese convencimiento y en ese compromiso que salimos a hablar con los vecinos y los vecinos con la esperanza y la expectativa de que nuevamente nos puedan acompañar. ¿Te veo bien? Sí, ¿te veo bien? Digo, ¿estás bien de salud? Sí, digo, porque ando dando vuelta que andás con los problemas de salud. Te va bien, te voy a escuchar por sí. No, no, te veo bien, te veo bien. Ahora entiendo por dónde va la pregunta. A ver, entiendo. ¿Crees que es rozagante? Ya me voy, no sé. No, la conozco hace mucho y le pregunto en serio. Y, porque, viste, sí, te llegó ese rumor que estabas con problemas de salud, se viralizó. Sí, estaba almorzando en ese momento y tuvimos que sacar una foto y decir, estamos almorzando, estamos acá, estamos partiendo y decir, bueno, hay gente que por ahí tiene tiempo, la verdad que admiro cuando tienen tiempo de viralizar WhatsApp, pero bueno, no, hay que seguir adelante. Estamos perfectamente trabajando para hoy con este cometido del 13 de agosto. Son unos pasos, unos pasos que a nosotros realmente nos importan. A ver, Emilio Chen y Nancy Impicón trabajan con nuestro proyecto desde hace muchos años. Veinte años venimos trabajando, para ser más precisos. Nancy junto con Fabio Martín, Emilio junto con Marcelo Rego, son quienes mejor interpretan el proyecto que queremos llevar a cabo en la provincia y son los que justamente están en mejor condiciones de defenderlo en la nación. Mire, como diputada nacional, hoy este gobierno junto por el cambio, según, sí, sí, repetimos las proyecciones de las últimas elecciones, nos dio un piso 40, 41, ¿no es cierto? Bueno, sosteniendo ese piso, y si Dios quiere, incrementándolo, el brazo político con el que llega junto por el cambio no va a ser el mismo con el que llegó en 2015. Inédito sería también. No va a ser el mismo con el que llegó en 2015, pero aún así, requiere de consensos. Soy diputada nacional y la verdad que pudimos lograr en una sola ley que es la de boleta única electrónica en diputados, lograr el consenso de los famosos ochos del medio. Ese sector que no es tan del medio que por ahí se va más para el lado del kirchnerismo y pudimos, en ese caso, sancionar boleta única. Necesitamos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senado que logre esos consensos para las políticas públicas que están esperando el sector que la está pasando mal. Ahora, durante estos 40 años de democracia, en promedio, en promedio, la Argentina sufre un 35% de pobreza. Hoy estamos a un 40, 42, pero en promedio, 35% de pobreza. Es por eso estructural. Es estructural. En promedio, la Argentina sufre una inflación de un 70% durante los 40 años. Hoy estamos interanual de 140. Esto no es posible. No se resiste más. Y aquel que quiere invertir, que tiene, como ustedes, la Argentina sobre la espalda, porque hay que todos los días abrir el negocio con imprevisión, a ver qué nueva medida, no se soporta más. Tiene que venir entonces un gobierno que busque los consensos necesarios para aquellas políticas públicas que deben ser sostenibles. Y por eso necesitamos a Emilia y Nancy para que defiendan no solamente los intereses de los sanjuaninos, sino también a esta Argentina pujante que tanto nos merecemos. Cortita, porque mencionó Susana el tema de boleta única. Y es algo que pica y mucho en la población, que por lo menos ha votado juntos por el cambio, porque es una expectativa, diría que hasta casi es una exigencia hoy. ¿Cuál el dicho billetera mata galán? ¿Boleta única mata estructura en una elección o no está vinculado directamente? Boleta única y un salto cualitativo en una elección. Nosotros como provincia retrocedimos 20 años con la ley del EMA y no obstante la remitimos y la gente votó por la calidad institucional. Los vecinos de Capital votaron por recobrar la calidad institucional en la esperanza de que podamos revertirla con la próxima legislatura. Con boleta única es un salto cualitativo, es un mirar para adelante en una Argentina que tiene que tener justamente en sus instituciones un salto necesario. Ahora sí, la última, y me tomo la foto que vimos al principio. Todavía no hay foto de estudio con Bais Troqui. Concretamente te pregunto, ¿no comenzó la transición todavía? Hemos tenido una reunión, soy de perfil bajo, por ahí no soy de sacarme fotos. ¡No hubo fotos! Soy de perfil muy bajo, pero tuvimos una reunión con el intendente actual, después de, antes de las elecciones, antes de las elecciones, el compromiso es un mes y medio antes, un mes ansiedad, ansiedad generada, es muy larga, eso es verdad, es muy larga, pero hay un gobierno que se ha comprometido con los sanjuaninos 2015, 2019, 2019, 2021, tienen que cumplir, en la intendencia y en la gobernación, tienen que cumplir, hay un presupuesto, tienen que cumplir, nosotros que necesitamos, información, ¿por qué vamos a molestarlos en todo caso a quien está gobernando? ¿Por qué no tenemos acceso a la información pública? Simplemente porque como provincia ha trazado muchas cosas, no tenemos acceso a la información pública, necesitamos datos que corroboren aquel diagnóstico previo que tenemos para poder llevar a cabo los programas con los que nos comprometimos, pero no obstante, si las elecciones hubiesen sido normales, la de presidencia, ¿cuándo va a ser? ¿En octubre? ¿Cuánto va a ser la transición de octubre? Si es que no hay balotaje. De octubre a diciembre, digo, mientras tanto, que los gobernantes se comprometan con lo que se comprometieron, a gobernar, ser responsables, responsables en el orden fiscal, con los vecinos, responsables en cada uno de su compromiso, esperamos de esa responsabilidad y esa adultez es democracia, en el caso mío, con un municipio que se encuentre ordenado y comunicarle, por supuesto, a los vecinos en nuestra asunción qué es lo que tenemos y hacia dónde va. Casi un pedido, Uñac, Vestroqui y compañía, lo suyo. Es lo que debe ser, más que un pedido es lo que debe ser. Doctora, le agradezco la visita. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 22 horas, 27 minutos.